¡Suscríbete al canal! Acá vemos el resto de las figuras que hay Tenemos un Jiren que está mal pintado Un Goku Super Saiyan Fase 2 Un Broly que está bastante mal hecho Este ya lo tenemos Este Vegeta lo quiero Este Goku es el mismo que este Solo que con diferente color de pelo Un Gogeta Super Saiyan 4 que estaría bueno conseguirlo Este es el mismo que este Pero con otro color de pelo Tenemos este y este Los que quisiera, este, este y este Así que me faltan 4 3 Eh, no sé contar Estoy en... Miren, tengo la campera de Naruto La decepción La traición, amigo Abrirlo es muy sencillo Tiene solo un cartón No tiene nada Tiene un plástico que lo protege Y la verdad Al tacto Es una muy buena figura Ahora van a ver un par de escenas Tiene solo un cartón Gracias por ver el video.